El mercado comunal de la zona 1 del municipio de Totonicapán continúa con la atención a los vecinos de ese sector. Se cuenta con variedad de productos e insumos para la canasta básica. Sin embargo, por la apertura del mercado municipal, el número de compradores ha disminuido. En este caso, pues nosotros como autoridades, pues tuvimos gracias a Dios unas consignas con relación a lo que se trata el mercadito temporal, que definitivamente así lo podremos denominar, mientras dure la pandemia, el COVID-19. En este caso, pues nosotros estamos con toda la disposición de colaborar con la zona. En este caso, darle seguimiento al mercadito, la que en su oportunidad, pues las autoridades anteriores, pues lo iniciaron. Gracias a Dios, las personas han estado colaborando. Lo que sí es bien cierto es de que algunas personas, obviamente, como es normal, no a todos les parece, pues definitivamente la placita. Pero recordemos también que lo estamos haciendo todo con el afán, el fin, el objetivo, definitivamente de la no aglomeración en la plaza central. Eso sería dentro de una de las consignas que nosotros tenemos también. Y no solo eso también, sino que estamos tratando de hacer todo lo posible, de mantenerlo en orden, limpio. Y no solo eso, siguiendo también las normas de protocolo que exige también el Ministerio de Salud Pública. Fíjense que hasta el momento, de hecho, nosotros no recibimos ninguna nómina, un listado de la corporación anterior. Sino que nosotros, hasta la fecha, estamos realizando nuestro propio listado. De la cual nosotros, al inicio, pues nos dimos cuenta que eran muy pocos, pues porque había mucha, muy poca divulgación del mercadito, si iba a continuar o no. No, gracias a Dios, hasta la fecha, fíjense que oscilan entre arriba de los 50 vendedores que se tienen acá. De la cual no podemos asegurar un dato exacto, porque fíjense que hay días en que vienen y hay días personas en que no. De hecho, gracias a Dios, el día, el pasado martes, se le dio una normativa de los requisitos que se tienen. La cual, pues también está de que si una persona, por ejemplo, un vendedor no acata las órdenes, pues también nosotros podemos, pues en este caso, pues llamarle la atención en este caso. Pero nos estamos dando cuenta también de que dentro de la normativa es de que si dos personas con dos días de plaza que no asistan, pues también se les estará diciendo lo que si desean vender o no. No, esa razón nos indica de que hay personas hasta el momento si empiezan a vender un poquito más fluido, entonces están atentos al día de plaza y no querer vender cuando ellos quieran definitivamente. También tenemos una norma definitivamente con relación a eso. Fíjense que gracias a Dios como es normal, yo creo que no a todos les parece, algunos vecinos pues se quejan de que dejan mucha basura, verdad, y algunos otros pues diciendo de que no respetan, que inclusive clavan o cuestiones empitas, verdad, con relación que es normal en un vendedor, verdad, que necesita. Pero realmente en su mayoría se manifiesta que sí, inclusive nosotros al inicio hicimos algunas grabaciones, algunas entrevistas de algunos vendedores como compradores también, de la cual están satisfechos e inclusive decían que qué bueno que le estamos dando cierto seguimiento. Lo que nos estamos dando cuenta que obviamente no era como el año pasado, pues por lo mismo de que aperturaron la plaza central definitivamente y otro, la apertura también de los microbuses y mototaxis en este sentido, que en su mayoría pues deciden irse a la plaza central. Pedro Gutiérrez, en calidad de vicealcalde de la corporación, estamos a la orden.